... Atención, escala la tensión en Ecuador. Estas son las imágenes de una toma de rehenes en vivo en un canal de televisión. Un golpe comando que acaba de ocurrir en Ecuador. Este país que está con una ola de violencia hace ya varios días. Hoy arrancamos el programa hablando de la situación que se vive en el país más violento de toda América. En medio del caos suscitado, luego de la fuga de dos líderes criminales de Los Choneros y Los Lobos. Ahora un grupo de criminales se tomó el canal de televisión TC. La transmisión en vivo mostraba a los periodistas y trabajadores del medio amenazados con armas y con explosivos. Uno de los criminales encapuchados habló ante la cámara y dijo... ...para que sepa que no se deben jugar con las magias. Las mafias. Luego obligaron a uno de los presentadores a dirigirse en vivo y pedir que se retire la policía. De inmediato iniciaron los disparos en medio de gritos de los trabajadores. Los más recientes reportes indican que miembros especializados de la policía ingresaron a TC Televisión y hay un colega herido. Esto acaba de suceder en Ecuador. Hay tensión y rehenes en un canal de televisión. Esto es lo que está sucediendo entonces allí en este país. Escuchamos lo que sucede en este canal ecuatoriano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.